¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahorita son las 7.40. Estamos en el día 3, domingo, lunes, martes, aquí en el Issste. Hoy va a ser un día en que voy a enfocarme en algunas charlas, en particular siempre sobre el tema Maker, sobre el tema Steam. Y sobre todo para la tarde va a ser más mi día Apple. Como saben algunos, pues he tenido la bendición de poder tomar un curso en México para certificarme como Apple Professional Learning Provider. De lo que se trata es que Apple oficialmente te habilita para que seas capaz y competente para diseñar programas de desarrollo profesional. Sobre todo esto está enfocado para docentes, para instituciones. Así que pues hoy hay un evento para Latinoamérica que han organizado ellos acá. Van a participar otros colegios de la Red Semperaltius, que es donde pertenece mi colegio. Y pues nada, muy contento, igual es, ha estado genial. Vamos a hacer alguna visita a otras exhibiciones que nos interesaban. Y pues con esto empezamos el día 3.